Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Instrumentos Jurisprudenciales para la aplicación del enfoque de género en las decisiones judiciales y que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar un tema tan importante como lo es la aplicación del enfoque de género desde el análisis jurisprudencial, dado que los estereotipos y sesgos discriminatorios presentes de manera estructural en la sociedad han suscitado el compromiso de los estados y la comunidad internacional en general para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, así como la violencia basada en género. Por esto, en el marco de las obligaciones y responsabilidades asumidas, el Estado debe investigar, sancionar, reparar la violencia contra la mujer y garantizar el derecho fundamental al acceso a la justicia. Para cumplir con este propósito se requiere por parte de las autoridades judiciales aplicar enfoques diferenciados en el análisis y solución de los casos, incorporando en la práctica judicial herramientas metodológicas como la perspectiva de género que permitan desde la comprensión de la realidad social, identificar en el contexto de los procesos judiciales la presencia de grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, situaciones de discriminación y prejuicios y patrones socioculturales que puedan atentar contra los derechos humanos de las mujeres. El día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Bárbara Liliana Taler Ortiz, abogada de la Universidad de Fundación Autónoma de Colombia, magíster en Derecho en la línea de investigación de derecho mercantil y de los contratos y negocios internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Contractual de la Universidad del Rosario, en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, integrante de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Buga y formadora de la Escuela Judicial Rodigo Lara Bonilla, con un compromiso absolutamente de arraigo a la formación judicial. En el año 2019, la doctora Talero recibió el reconocimiento a la incorporación del derecho a la igualdad y la no discriminación en las sentencias judiciales por parte de la Comisión Nacional de Género, al haber sido ponente de la providencia ganadora en la categoría de magistrados. Actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga. Doctora Bárbara Liliana, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodigo Lara Bonilla. Quiero hacer un saludo extensivo desde aquí, desde el Valle del Cauca, donde me encuentro, donde fungo como magistrada del Tribunal Superior de Buga, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, que es nuestra actual presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado y a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que son los instrumentos jurisprudenciales para la aplicación del enfoque y género a las decisiones judiciales. Para ello, voy a compartir pantalla. Como les venía diciendo, este tema de los instrumentos jurisprudenciales para la aplicación del enfoque y género es nuestra tercera conferencia sobre un tema mayor, que es el tema de fuentes. Iniciamos con el tema general, sobre el tema de fuentes, vimos los instrumentos internacionales, sobre las fuentes formales del derecho, cómo es la aplicación de la ley en las decisiones judiciales y específicamente en este tema del enfoque de género. Entonces, recordemos cómo habíamos ya tratado el tema en nuestra primera conferencia, vuelvo y recuerdo, sobre que la pueden consultar en la página de la Escuela Judicial, nuestra primera conferencia sobre fuentes y posteriormente en la segunda conferencia sobre las fuentes formales del derecho, especialmente sobre los instrumentos internacionales que nos permiten aplicar el enfoque diferencial o de género en las decisiones judiciales. Y habíamos hablado entonces que esta fuente formal del derecho, que son los instrumentos internacionales, en este caso los convenios internacionales que ha suscrito Colombia, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Prohibición de la Discriminación, de la Convención CEDAP, y finalmente aquella convención que, como vimos también en la vez pasada, la Convención Belén-Dópara, que se firmó precisamente en Brasil, cuando se reconoció que existe actualmente en nuestra sociedad una violencia contra la mujer y era necesario buscar todas las formas de erradicación de dicha violencia a través de todos los estados. Esto se hace con sus autoridades, sean administrativas o sean judiciales. En ese sentido veíamos que el bloque de constitucionalidad en la fuente formal del derecho, donde decimos que se debe aplicar la ley, le estaba constituido en un sentido estricto por aquellos principios y normas de valor constitucional que están en el texto de la Constitución propiamente dicho y por efecto de, en nuestro caso, en nuestra Constitución del artículo 93, hace parte de ese bloque de constitucionalidad los tratados internacionales que consagran derechos humanos, cuya limitación se encuentra prohibida incluso durante los estados de excepción. Pero también respecto al bloque de constitucionalidad en sentido amplio, podemos decir que este bloque además está constituido por aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación y conforme a esta excepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado que encontramos en la Constitución y por los tratados internacionales de que trata el artículo 93, que no pueden ser suprimidos ni siquiera en los estados de excepción, sino que además podría estar constituido por las leyes orgánicas y en algunos casos por leyes estatutarias. Este concepto es muy importante porque nos amplía la forma en que debemos iniciar la aplicación del concepto de enfoque de género, enfoque diferencial, porque si tenemos claro que a través de las fuentes formales del derecho, en este caso de la ley, incluido el bloque entendida por ella, nuestra Constitución y todas las leyes que hacen parte o que la desarrollan sobre derechos humanos, pero que también hace parte del bloque de constitucionalidad, iniciaríamos el trabajo de aplicación en una decisión judicial sobre el enfoque de género. También debemos recordar, porque aquí es muy importante, cuáles son las fuentes de derecho internacional público. Porque recuerden que en esta materia de enfoque de género, las fuentes tienen que ver también con esos convenios o tratados internacionales y, por supuesto, aquellas autoridades jurisdiccionales que a nivel internacional existen y que deciden sobre este tipo de temas en materia de incumplimiento por parte de los estados de aquellos convenios internacionales que han suscrito y ratificado por cada uno de los estados que hacen parte de los mismos. Colombia, como lo vimos en la conferencia pasada, ha suscrito y ratificado los tres más importantes convenios que hacen parte de esta fuente formal del derecho, como, vuelvo y reitero, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre la No Discriminación se da y la Convención Belendo para que su intención es erradicar toda clase de violencia contra la mujer. Entonces, si volvemos a repasar nuestras clases de derecho, sabemos que las fuentes de derecho internacional público podríamos hablar de dos tipos de derecho. El derecho duro o HARLA integrado por los tratados internacionales y la costumbre internacional. Pero también existe otra teoría sobre este tipo de derecho que sería el SOFLAB o el derecho suave, que allí entonces encontramos que hace parte de las fuentes del derecho internacional público también los principios, y aquí ya empezamos a entrar en el tema que hoy nos convoca, la jurisprudencia, la doctrina internacional y cualquiera otra exteriorización que persiga la garantía de los derechos humanos. Fíjense cómo aquí en la fuente de derecho internacional público ya encontramos que la jurisprudencia haría parte de estas fuentes del derecho en este sentido de aplicación. Esto no lo soporta, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, que en su artículo 38 nos dice que la Corte, cuya función es decir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas deberá aplicar. Lógicamente las convenciones internacionales sean generales o particulares que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Aquí pues esta es la fuente formal del derecho que siempre hemos visto. La ley, el bloque de constitucionalidad, la aplicación, no hay ninguna duda sobre la aplicación de las fuentes formales en las decisiones tanto de materia internacional como en el derecho interno, pero aquí estamos haciendo referencia a una corte internacional. La corte entonces de la Haya también nos dice que aplica la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas y aquí nos enfoca sobre él, sobre la jurisprudencia o la en los instrumentos jurisprudenciales porque nos dice en su literal de la en el estatuto de la corte internacional de justicia, corte de la Haya, que también deberá aplicar las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho sin disperjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Es decir, que consagra las fuentes de derecho en materia de derecho internacional público como los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional, recalco la jurisprudencia y la doctrina internacional. Entonces, podríamos decir que desde este punto de vista la jurisprudencia hace parte de la fuente del derecho internacional público y de allí deriva la obligatoriedad de conocerla, aplicarla en los casos concretos y determinar cuando sea existe analogía o no en hechos o cuando lo contrario existe disanalogía que permita a los funcionarios tanto administrativos como judiciales separarse de dicha jurisprudencia. Bueno, ¿qué nos dice al respecto nuestra constitución política? Respecto a esta fuente de derecho. Tenemos en el artículo 93 ya materia interna, ya vimos la parte internacional, entonces vemos que según las fuentes de derecho internacional público, la jurisprudencia es una fuente de derecho aplicable, pero cuando ya revisamos las normas a nivel interno, tenemos que irnos a nuestra constitución política que en el artículo 93 recalca como los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y en esta materia de enfoque de género, indudablemente los convenios internacionales que hemos citado como el CEDAC o la Convención Belén de Pará, refiere al reconocimiento de derechos humanos, especialmente cuando se trata de mujeres en situación de desigualdad o poblaciones o personas que por sus condiciones personales deben ser tratadas con un enfoque diferencial. No hay duda entonces que los tratados y convenios internacionales que hacen parte de la fuente formal del derecho, como son las leyes, y con ella pues implica el bloque de constitucionalidad, pero existe entonces una discusión que nos trae el mismo artículo 230, donde nos dice que los jueces de sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Allí se ratifica entonces que la ley es la primera fuente formal del derecho obligatoria y aplicable para todos los servidores judiciales, autoridades administrativas y en general para todas las personas de nuestro país. Sin embargo, el artículo 230 nos dice que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. En esto tenemos que ser claros que aunque en nuestra Constitución se diga que la jurisprudencia es un criterio auxiliar, ello no quiere decir que deba ser desconocida por las autoridades administrativas o jurisdiccionales, dado que debe aplicarse de manera preferente, ya que la Corte Constitucional incluso desde la sentencia C-083 de 1995 y todas las que de ellas se derivan dentro de la línea jurisprudencial, ha expresado que las decisiones de los actos tribunales, en este caso de las altas cortes en Colombia, como es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, son decisiones que deben ser tenidas en cuenta por los jueces como criterio orientador y de aplicación obligatoria en ciertos casos. Recordemos entonces que cuando se tratan de sentencias de constitucionalidad, estas son obligatorias en su interpretación para todos los funcionarios judiciales y cuando estamos hablando, por ejemplo, de sentencias que hablan sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales, todo lo que se trata sobre el núcleo esencial, y la definición del núcleo esencial de cada derecho fundamental es de obligatorio acatamiento por todas las autoridades judiciales o administrativas. Igualmente, ha sido un criterio uniforme dentro de la legislación colombiana que la ratio decidendi de las decisiones de las altas cortes son de obligatorio acatamiento, dado que lo que se pretende con ella es la unificación de las decisiones a todos los ciudadanos, y esa unificación, haciendo énfasis en el cumplimiento del principio a la igualdad de interpretación de la ley, se debe aplicar. Cosa distinta es que cuando se haga un análisis de analogía de hechos, se encuentre que existe una disanalogía, es decir, que es revisando los hechos de la sentencia que se está tomando como precedente judicial y los hechos que son materia de decisión por parte del juez, debe revisar si son hechos que tienen una disanalogía, lo que debe hacer el juez válidamente y correctamente en su sentencia es dejar expresa constancia de esa disanalogía para explicar por qué se aparta del precedente judicial. Ya con esta claridad, podemos decir entonces que existe una fuente de aplicación en las decisiones judiciales y esta es la jurisprudencia. No podemos entonces desconocer los diferentes discusiones que se han presentado sobre la aplicación del precedente judicial, sea nacional o sea internacional, en los casos específicos. Pero sin lugar a dudas, es una fuente que debe ser aplicada en las decisiones judiciales su pena de incurrir, incluso en algunas ocasiones, en vía de hecho por la falta de aplicación del precedente obligatorio. Vamos a hacer una mirada en el contexto internacional. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo nos funcionaría dicha aplicación por parte de todas aquellas autoridades internacionales que están investidas para que puedan dilucidar casos específicos en materia de derechos humanos y especialmente casos específicos que tengan que ver en el enfoque de género por violencia contra las mujeres o por tratos discriminatorios de aquellas personas que por su condición personal sexual son sometidas a tratos inhumanos o a maltrato por parte tanto de particulares e incluso en algunos casos por parte de los estados? La primera mirada que tenemos que ver es la existencia de ciertos organismos internacionales que se encargan de estos casos. Cuando hay incumplimiento de los estados a los convenios que, como ya lo hemos repetido en las anteriores conferencias que he dado sobre esta materia, ya que esta es mi tercera conferencia ratificando el sistema de fuentes, debemos hacer una preferente revisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es uno de los organismos que tiene competencia a nivel internacional para conocer de los casos, pero aclaro aquí, los casos que conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son casos donde además se involucra el incumplimiento de los estados de sus obligaciones que fueron ratificadas y que fue su compromiso a nivel internacional de cumplir las normas de los convenios internacionales que ya vimos en las sesiones pasadas. Entonces, la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está principalmente y que le permite en muchas ocasiones a la Corte Interamericana conocer sobre este tipo de asuntos cuando hay incumplimiento de los estados está particularmente sustentada en los artículos 51 y 61. Entonces, mire cómo allí en el artículo 59 dice que si en el plazo de tres meses a partir de la remisión a los estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de sus miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a consideración. ¿Cuándo entonces empieza a operar la Comisión Interamericana? ¿Cuándo recibe una petición o queja de alguna persona que ha sido sometida a un incumplimiento de las convenciones internacionales? En este caso podríamos hablar de discriminación, por ejemplo, o de casos de violencia contra la mujer y casos que, a pesar de haberse denunciado en los estados partes que integran el convenio, que ratifican el convenio internacional, han incumplido las obligaciones que le correspondían y, por tanto, esta queja es asumida por la Comisión para que ellos inicien una investigación clara y soliciten al estado que dé su informe respectivo sobre el incumplimiento o incumplimiento de las obligaciones colaterales que tienen a raíz de la ratificación de los convenios internacionales. Luego, fíjense que esta norma determina que ellos puedan iniciar, cuando así lo revele el informe, puedan iniciar ante la Corte Interamericana la denuncia respectiva para que se inicie allí, entonces, la decisión contra el estado parte. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el estado debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada. Es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia su investigación o informe, recibe la queja, la petición, hace todo este trámite administrativo donde le solicita incluso al estado, como vimos en una conferencia anterior también, los estados tienen la obligación de aceptar su responsabilidad en los hechos de incumplimiento. Si no lo hace, eso acarreará unas sanciones incluso también para la decisión final que se adopte contra ese estado. Por eso, allí es muy importante que los estados tengan claro si se están cumpliendo o no estos tratados internacionales. Transcurrido el periodo fijado, la Comisión decidirá por la mayoría absoluta de los votos de su miembro si el estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. Fíjese entonces cómo la Comisión Interamericana, al recibir la queja, lo que hace es hacer este tipo de informe, solicitar al estado parte que acepte o no su responsabilidad y de acuerdo a lo que el estado señale y verifique en el informe si ha tomado o no las medidas adecuadas. Aquí podríamos, por ejemplo, pensar en un caso de violencia contra la mujer que pese a la evidencia recibida, el estado parte a incumplido sus obligaciones de proteger a esa mujer o a esas mujeres, si son muchas, o a esas personas para protegerlas, para que no sufran ese tipo de violencias y si lo ha incumplido, la Comisión entonces decidirá si el estado lo primero que hará es si ha tomado o no esas medidas adecuadas y si publica o no se informa. El artículo 61 nos dice que solo los estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Aquí hay que hacer claridad que entonces es la Comisión Interamericana la que puede someter el caso a decisión de la Corte. No es cualquier persona, sino que debe hacerse primero el trámite administrativo que acabo de señalar, es decir, que debe hacerse esta petición o queja es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de que se cumpla todo este trámite administrativo que incluso el estado haya sido calificado si tomó o no las medidas adecuadas en el caso en concreto, es la Comisión Americana la que decide someter el caso a la decisión de la Corte. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso es necesario que sean agotados entonces los procedimientos de los artículos 48 a 50 que revelan cómo debe hacerse ese trámite administrativo. Entonces, ahora vamos a hablar de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya vimos cómo la Comisión es la que recibe la petición y queja, hace ese trámite administrativo, solicita el informe al estado aparte, evalúa y publica si el estado sí cumplió o no cumplió con las medidas que le correspondían en el caso en que estemos tratando un caso de discriminación o de violencia contra la mujer o contra esa persona de especial protección constitucional que requiere la aplicación del enfoque de género. ¿Cuál sería entonces la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La competencia de la Corte, como vimos, estaría entonces soportada sobre estos instrumentos internacionales. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le da facultades para asumir este tipo de casos, el mismo reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que regula cómo se haría el trámite y el procedimiento respectivo, la Convención de Viena que permite la aplicación de criterios interpretativos para poder saber si un caso en concreto debe o no ser solucionado por la Corte Interamericana y, por supuesto, como estamos hablando de violencia, por ejemplo, contra la mujer. En este caso particular tendría que hacer referencia a la Convención Belén de Opará. ¿Dónde encontramos entonces las normas que nos soportan, como ya dije, la competencia de la Corte Interamericana para conocer de estos casos? En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 62 y en el artículo 63, que nos dice que la Corte Interamericana tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención, es decir, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que los Estados partes, en el caso, hayan reconocido o reconozcan dicha competencia oral por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores. Y en el artículo 63, cuando decía que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esa Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertades conculcados. Dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que se ha configurado y el resarcimiento de los derechos y el pago de una indemnización a la parte lesionada. También, como lo mencioné, uno de los soportes de la competencia de la Corte Interamericana es el reglamento de la Corte Interamericana, su propio reglamento, donde determina en el artículo 29 cuál es el procedimiento por incomparecencia o la falta de actuación, cómo ellos dictan en el artículo 31 las resoluciones, las sentencias y las resoluciones que ponen término al proceso que son competencia exclusiva de la Corte, que son dictadas por la Corte y cómo se hace, digamos, el procedimiento interno. Además, el artículo 37 nos habla sobre el defensor interamericano y en el artículo 56 la facultad que tiene tanto el Estado aparte como las presuntas víctimas para presentar las alegaciones o escritos finales para ser tenidos precisamente en cuenta por la Corte interamericana. En el artículo 58 en el reglamento de la Corte también nos habla sobre las diligencias probatorias de oficio. Quiere decir que la Corte de oficio puede procurar una prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título a cualquier persona cuya declaración, testimonio u opinión estime pertinente. En cuanto también a este tema de competencia de la Corte interamericana, es importante tener en cuenta que la interpretación de los tratados, la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados es la que nos unifica las reglas generales de interpretación y cómo pueden entonces aplicarse las normas o los convenios internacionales en este tipo de casos para que la Corte interamericana pueda entrar a definirlo. Allí tenemos también no solamente esas reglas de general de interpretación, por ejemplo, que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Para los efectos de interpretación de un tratado el contexto comprenderá además el texto incluido su preámbulo y anexos. También tenemos medios de interpretación complementarios nos dice que se podrá acudir a medios de interpretación complementarios en particular a los trabajos presentados a circunstancias de su celebración etcétera para buscar la mejor interpretación de un sentido ambiguo oscuro del mismo tratado. Algo que le da a la Corte Interamericana especial soporte para decir que sí tiene competencia para decidir en estos casos es el artículo octavo y noveno de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que conocemos como la Convención de Belén do Pará tiene ese nombre como ya antes lo habíamos expresado porque fue allí en esa ciudad de Brasil donde se realizó el convenio y por eso fue titulado de esa manera. Este el convenio Belén do Pará que es una fuente formal del derecho que nos permite la aplicación del enfoque de género a las decisiones judiciales y decisiones administrativas en su artículo noveno especialmente nos dice que para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo los estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que puede sufrir la mujer en razón entre otras de su raza de su condición étnica de emigrante refugiada desplazada en igual sentido se considerará la mujer que es objeto de violencia cuando está emberezada discapacitada menor de edad anciana o esté en situación socioeconómico desfavorable luego es la misma convención Belendo para a través de estos dos artículos que permite a la corte interamericana tener competencia para conocer de este tipo de casos por otro lado también tenemos en la misma convención los mecanismos interamericanos de protección porque allí no solamente se trata de cómo se produce la violencia contra la mujer sino que también nos trae cuáles son esos mecanismos interamericanos y en el artículo décimo nos dice que con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia en los informes nacionales de la comisión fíjense que acá ya la comisión Belendo Parada está dándole una atribución a la comisión interamericana de mujeres para los estados partes deberán incluir información sobre las medidas optadas para prevenir erradicar la violencia contra la mujer para asistir a la mujer afectada por la violencia así como sobre las dificultades que observen en la aplicación a las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer e igualmente el artículo 11 de la convención Belendo Parano dice que los estados partes en esta convención y la comisión interamericana de mujeres podrá requerir a la corte interamericana de derechos humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esa convención y en el artículo 12 nos dice que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno más estados miembros de la organización pueden presentar a la comisión interamericana de derechos humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente convención por el estado par y la comisión las considerará de acuerdo con las normas y requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de la hecha petición a la corte interamericana fíjese que estas normas de la misma convención de la convención Belendo Parano permite o da competencia para que cualquier persona que sufre este tipo de violencia y que en su estado parte no se hayan cumplido con los protocolos que se comprometió a realizar para ser efectiva esa erradicación sanción y prevención de violencia contra la mujer puedan acudir a este ente internacional en este caso a la corte interamericana para que su caso sea de ilusión pero como ya lo expresé antes el primer trámite que debe realizarse es ante la comisión interamericana que es la que solicitará el informe respectivo al estado y a través de ella de la comisión interamericana sean ellos los que decidan si ese caso amerita ser sometido a decisión de la corte interamericana pero no hay entonces duda que la corte interamericana tiene competencia para conocer de estos casos que son puestos en su conocimiento por parte de la comisión interamericana tenemos entonces ejemplos de sobre cómo funciona la esta esta jurisprudencia o estos instrumentos jurisprudenciales a nivel internacional por ejemplo podemos consultar el cuadernillo de jurisprudencia de la corte interamericana aquí les traigo un ejemplo hay un cuadernillo de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos el número 4 trata sobre derechos humanos y mujeres este cuadernillo tiene por objeto abordar la temática de género en la jurisprudencia de la corte interamericana y particularmente la situación de las mujeres y su tratamiento en la jurisprudencia interamericana entonces vamos uniendo los conceptos para darnos cuenta que la corte interamericana tiene competencia para conocer estos casos cuando el estado parte lo somete lo somete a su consideración o cuando la comisión interamericana lo también lo coloca a su conocimiento para que sea decidido por dicha corte cuando la corte se pronuncia lo hace a través de su jurisprudencia jurisprudencia que vivimos de acuerdo al derecho internacional público hace parte de las fuentes del derecho aplicable a los casos concretos entonces este cuadernillo para abordar el tema ha extractado los párrafos más relevantes de los casos contenciosos medidas provisionales y opiniones consultivas en que la corte ha tratado esta temática con espacial énfasis en sus pronunciamientos en torno al contenido y alcance a los derechos las obligaciones de los estados y restricciones a los derechos en una primera parte de este cuadernillo se exponen las resoluciones donde la corte ha abordado aspectos generales relacionados con las mujeres a saber los roles asignados a estas los estereotipos que tienen cabida en la sociedad la situación de discriminación estructural que viven la violencia de género y sexual la concepción del cuerpo y la maternidad y la particular afectación que es por las mujeres indígenas y desplazadas una segunda parte de este cuadernillo se desarrolla en manera particular la manera en que la corte interamericana ha abordado la violación de derechos específicos de la convención americana tales como la vida la integridad personal la vida privada y el acceso a la justicia y finalmente se da cuenta de algunas medidas de reparación que ha dispuesto la corte en estos casos desde una perspectiva de género yo lo recomiendo porque allí podemos entonces tener un material que nos permite ver toda esta jurisprudencia recopilada también traje dos casos que me parecieron importantes de la corte interamericana de derechos humanos la sentencia por ejemplo del 16 de noviembre de 2009 en el caso González y otras campo algodonero versus México la descripción del caso era una responsabilidad internacional del estado por la desaparición y ulterior muerte de tres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001 en este caso se responsabiliza al estado fíjense que aquí el enfoque que da la corte interamericana es la responsabilidad del estado eso es lo que nosotros hablamos en materia internacional cómo se incumple el convenio o tratado internacional y ese convenio se incumple por los estados por no asumir las obligaciones que les corresponden esas obligaciones que por ejemplo Colombia ha asumido a través de estos tratados y que se obliga a cumplir con el enfoque de género en los casos particulares cuando un juez o una autoridad administrativa no lo cumple quiero que tengan claro que además de incumplir las funciones que le corresponden como funcionario además incumple y hace incumplir al estado un tratado internacional entonces es claro que la responsabilidad no solamente es interna sino que hay una responsabilidad en la que hace parte ese funcionario para comprometer la responsabilidad del estado a nivel internacional entonces vamos a hacer claridad que acá en este caso la corte interamericana lo que estudia es por ejemplo si es la responsabilidad del estado como tal y en este caso por ejemplo cuál fue esa responsabilidad que se le atribuía al estado de México a México la falta de medidas de protección a las víctimas dos de las cuales eran menores de edad la falta de prevención de estos crímenes fíjense cómo aquí lo que se está responsabilizando al estado es por qué no tomó las medidas de protección se sucedió este caso donde se verifica la desaparición y el interior muerte de tres jóvenes que fueron encontrados en la ciudad de Juárez pero lo que se le responsabiliza al estado es por qué no tomó las medidas de protección a las víctimas además con un agravante que dos de ellas eran menores de edad la falta de prevención de esos crímenes por qué el estado no hizo nada para prevenir que esto no sucediera yo quiero que esta reflexión sea clara para que nos demos cuenta la responsabilidad que como funcionarios públicos tenemos e incluso los abogados cuando soliciten en sus demandas en sus demandas que se haga la aplicación de género cuando nos encontramos en estas situaciones porque responsabilidad absolutamente de todos y especialmente del estado de dar satisfacción a este tipo de quejas o de denuncias miren como aquí se le achaca la falta de prevención de estos crímenes pese a tener el pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas aquí lo que se le indica responsabilidad de estado es la falta de respuesta de las autoridades frente a este tipo de casos la falta de debida diligencia en la investigación de los asuntos de la delegación de justicia y la falta de reparación entonces cuando un estado o un funcionario público no asume con total responsabilidad este tipo de casos se verá enfrentado incluso el estado podrá ser posiblemente denunciado ante la comisión interamericana y depende de las respuestas que se den por el respectivo estado este caso puede pasar como pasó aquí a la corte interamericana para que decida el caso y diga si en este caso es responsable el estado pero por la falta de medidas de protección la falta de dar respuesta a la denegación de justicia la falta de reparación a la víctima fíjese todas las obligaciones que nosotros hemos asumido como funcionarios públicos en este tipo de responsabilidades tengo entonces también otra sentencia la del 8 de marzo del 2018 esta es contra el estado de Nicaragua cuál es la descripción de acuerdo con lo indicado por la comisión o sea que esta fue una queja que llegó a la comisión interamericana y la comisión hizo todo el trámite administrativo que vimos antes pero que ya lo puso a conocimiento de la corte interamericana se refiere a la legada responsable internacional del estado de Nicaragua por la supuesta falta de respuesta estatal frente a la violación sexual cometida por un actor no estatal contra una niña quien al momento de los hechos tenía 8 años de edad y afirmó que el responsable sería su padre así como las alegadas afectaciones a los derechos a la integridad personal a la dignidad vida privada y autonomía a la igualdad y no discriminación y a la protección especial como niña particularmente por el alegado por el alegado incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia aquí una llamada a la fiscalía a los defensores de familia a los comisarios de familia porque el incumplimiento que en este caso se le hacía era el deber de investigar eso es lo que se le responsabiliza al estado de Nicaragua no haber cumplido con su deber de investigar con la vida diligencia en un plazo razonable y de manera acorde con la perspectiva de género y los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima toda vez que esta habría sido gravemente revictimizada con un impacto severo en su integridad psíquica y en la de sus hermanos luego fíjense como estos casos demuestran que la responsabilidad del estado es por el incumplimiento de los deberes que corresponden tanto a los servidores judiciales como a los servidores administrativos y a todo el aparato estatal en la prevención erradicación sanción y debida indemnización de las víctimas en los casos de violencia yo vuelvo y recalco acá que es muy importante que tengamos en cuenta que cuando un funcionario conoce no importa su categoría judicial o administrativo en un caso particular donde se estén afectando los derechos de las mujeres ese es un caso muy especial que no solamente debe aplicarle el enfoque de género sino que compromete la responsabilidad del estado porque no se puede permitir que existan este tipo de casos y yo vuelvo acá también en una situación particular que se presenta en los despachos judiciales y en despachos administrativos en el sentido en que cuando una persona es reiterativa con la queja ahí tenemos que prender las alarmas porque cualquier cosa que le pase a esa víctima que reiteradas ocasiones ha denunciado que es víctima de agresión o violencia o que tiene amenaza contra su vida o su integridad personal por su condición de mujer las autoridades en ese caso son corresponsables en el cumplimiento de las obligaciones de la convención y por tanto es una responsabilidad muy grande que deben todos debemos todos asumir en el sentido de cumplir con este tipo de enfoque de género que se le da a la víctima la protección y la prevención porque en caso de incumplimiento a nivel interno pues puede presentarse la petición y queja a la comisión interamericana quien podrá someter el caso a la corte interamericana quien a su vez podrá emitir una sentencia de responsabilidad frente al estado esta sentencia de responsabilidad de los estados en la comisión interamericana derechos humanos yo los aconsejo que por favor las conozcan y las detallen porque esto nos dará aún más conciencia de cuál es nuestro papel y nuestra función como servidores públicos que debemos cumplir con estas fuentes del derecho y de aplicación quiere decir que no existe excusa para que sobre todo los jueces no apliquen en los casos concretos el enfoque de género cuando este se presente dentro de un caso específico así a nivel interno entonces podemos decir que la corte constitucional por ejemplo nos ha dicho en la sentencia T-967-2014 T-012-2016 y T-087-2017 respecto a la protección de la mujer en el bloque de constitucionalidad en el tema de género y la violencia contra la mujer lo ha dicho en los siguientes términos la violencia contra la mujer está fundada en estereotipos de género que le exige asumir roles específicos en la sociedad ajenos a la independencia a la dominancia a la agresividad e intelectualidad del hombre y cercanos a la emotividad a la compasión sumisión de la mujer y la obligación del Estado es la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminación histórica y estructural que motiva la violencia de género la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra la mujer es un compromiso promovido y asumido por Colombia ratificar los tratados internacionales en mención la convención de Belén para la convención americana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ratificada por Colombia mediante la ley 248 de 1997 recordemos que es la CEDA el país se ha obligado a condenar todas las formas de violencia contra la mujer a optar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir sancionar y erradicar dicha violencia además de llevar a cabo las siguientes acciones de carácter específico aquí podemos hablar de todas esas actuaciones que se debe hacer por todos los servidores judiciales y los servidores administrativos o funcionarios públicos en este sentido por ejemplo abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades o funcionarios personal y agentes de instituciones se comprometan de conformidad con esta obligación actuar con la debida de diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer incluir en su legislación interna normas penales y civiles administrativas y como otra naturaleza que sean necesarias para prevenir sancionar y reerradicar la violencia contra la mujer y adoptar medidas administrativas tomar todas las medidas apropiadas incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abrir leyes y reglamentos vigentes prácticas judiciales o constitucionales que respalden la persistencia o tolerancia contra la mujer yo quiero hacer énfasis en estos mecanismos en el sentido de que las decisiones judiciales administrativas deben tener un claro un claro ejecución de estos convenios internacionales de esta responsabilidad del estado y lo sorprendente es que a pesar de que uno pudiera pensar que los o sea uno puede pensar que los jueces como estamos sometidos al imperio de la ley no cometemos incluso algunos errores en la aplicación de estas normas y esto ha sido revelado incluso por la misma corte constitucional y por las altas cortes cuando tutelan por vía de hecho la no aplicación del enfoque de género en algunas sentencias judiciales esto ha dejado en evidencia que son pocos casos o sea son pocos casos y eso hay que relevarlo la mayoría de los jueces lo aplican muy bien y las autoridades administrativas han ido mejorando en esta aplicación sin embargo si existen algunas decisiones que por las altas cortes han dejado claramente ver cómo se han aplicado estereotipos dentro de la decisión cómo a veces se utilizan frases discriminatorias dentro de las mismas decisiones judiciales o incluso en las audiencias públicas cuando se da un trato discriminatorio o no un trato respetuoso amable como debe ser de todos los servidores públicos tanto a las mujeres como a la población LGTB a las personas con discapacidad y a todas aquellas personas que merecen una protección especial del Estado nos ha dicho entonces también la corte que en los casos de violencia psicológica y doméstica el juez se enfrenta a un mayor grado de dificultad probatoria y nos ha recalcado cómo en ese caso se debe hacer una flexibilización probatoria para atender el enfoque de género para ser aplicado dentro del caso en concreto otra de los trazos jurisprudenciales que nos han dicho es la obligación de payar con perspectiva de género cuando esto lo amerite por ejemplo recibir la causa y analizar si en ella se iluminan situaciones de discriminación entre los sujetos de proceso o asimetrías que obliguen a elucidar la prueba es importante entonces como ya se ha visto en las conferencias anteriores que revisemos cada caso y si estamos ante una situación de una mujer que se encuentra en asimetría en unas circunstancias de poder que favorecen a puede ser a otro hombre incluso otra mujer porque pues ya estamos en unos tipos de relaciones que son distintos dentro de las formas de familia que se crean en los distintos contextos sociales si nos sentamos ante un caso de asimetría porque la persona hace parte de la población LGTB porque es una persona con discapacidad porque se trata de una mujer pero cuya situación al analizar el caso se observa que existe una asimetría inmediatamente se debe tener en cuenta que ese caso requiere la aplicación del enfoque de género tanto de la fuente formal del derecho que ya vimos que es la aplicación de los convenios internacionales vuelvo y recalco que son los tres más importantes la convención americana de derechos humanos la convención contra la erradicación de la violencia que convención se da o la convención que pretende erradicar prevenir y sancionar la violencia contra la mujer convención Belén Dópara estos tres instrumentos internacionales unidos a la jurisprudencia internacional y a la jurisprudencia nacional de nuestras altas cortes determinan que son fuentes del derecho que deben ser aplicadas al momento de hacer la decisión judicial y esto nos lleva a que la valoración de la prueba cuando se hace el enfoque diferencial o género se haga de una manera más flexible para romper la desigualdad aprendiendo a manejar las categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria como sería cuando se trate frente a mujeres el estándar probatorio no debe ser igual ameritando en muchos casos la facultad el deber del juez es aplicar la ordenación de la prueba de manera oficiosa por ejemplo debe hacer pruebas de oficio debe mirar a quien asigna la carga de la prueba y debe ser más flexible en el sentido de revisar si las pruebas ameritan ser mantenidas en cuenta a pesar de que sean las mismas declaraciones de las víctimas o las personas familiares o cercanas para efecto de creabilidad y mirar el contexto social de la persona afectada luego la corte nos ha reiterado que en este caso es necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre sino con rostro humano ¿qué significa esto? también entre las fuentes vimos los principios dos principios medulares del enfoque de género esos principios son el principio de la igualdad por supuesto tenemos que equilibrar las cargas darle a esa persona víctima la posibilidad de ser protegida en todos sus derechos y también igualdad en el trámite judicial por ejemplo en el trato dentro de las audiencias públicas debe ser un trato preferencial un trato que respete su dignidad y su condición de mujer de persona de la población LGT de una persona con discapacidad etcétera para el ejercicio del buen manejo probatorio en casos donde es necesario el enfoque diferencial es importante mirar si existe algún tipo de estereotipo esta es como la mayor queja que se ve es como se re victimiza a la persona que ha sufrido este tipo de violencias con estereotipos expresados por los funcionarios cuando reciben los casos de prejuicios que puedan afectar o inducir la toma de la decisión final recordando que el prejuicio o estereotipo es una simple creencia que atribuye características a un grupo por ejemplo cuando creemos que una mujer que usa minifalda es porque se está exhibiendo y está dando autorización para que puedan hacerle daño a su cuerpo a su dignidad estos son estereotipos creados por creencias sociales que deben ser erradicados cuando se hacen preguntas sobre casos penales de violación sobre cómo estaba vestida o usted por qué tomó alcohol como si el consentimiento se basara en las prendas de vestir o el consentimiento de la víctima para ser agredida hubiese sido dado por la vestimenta porque tomó trago o porque se encontraba a las horas de la noche en un sitio en particular todo esto son estereotipos que se crean en las decisiones y que no deben ser parte de ellas porque deben ser totalmente objetivos una mujer no importa su condición en la que esté no puede ser tocada ni puede ser de ningún modo perpetrada ni puede ninguna persona pensar que porque una mujer se encuentra por ejemplo en la noche en un sitio en particular es que está autorizando para que pueda ser agredida o violentada son hechos hay que mirar el litigio dentro del análisis de la situación fáctica determinar cómo se sucedieron los hechos si la mujer no da autorización o consentimiento para que pueda ser por ejemplo tocada inmediatamente debemos dar más credibilidad a la víctima en el sentido de que debe ser probado ese consentimiento que de pronto el el victimario trata de defender su posición en este sentido discriminación de género es acceso desigual a la administración de justicia originada en factores económicos sociales culturales geográficos psicológicos religiosos y la carta política exige el acceso eficiente igualitario de la administración de justicia por tanto si hay discriminación se crea una odiosa exclusión que menoscaba y anula el conocimiento ejercicio y goce de los derechos del sujeto vulnerado y origina en muchas ocasiones la reutilización por parte del propio funcionario esto nos lo ha dicho nuestra alta corte de cómo debemos proceder en estos casos en particular tenemos también por ejemplo esta sentencia del 10 de marzo de 1987 sobre la valoración de testimonios rendidos por personas cercanas en procesos de familia por ejemplo aquí tener en cuenta que la familia y las personas más cercanas son las que siempre se dan cuenta de estos hechos de violencia generalmente el victimario no lo hace frente a la sociedad en común ustedes saben que la violencia intrafamiliar se hace dentro en un espacio muy reducido casi que incógnito busca al victimario un lugar donde nadie lo pueda ver y generalmente son los testimonios de estas personas muy cercanas a la víctima las que puedan dar fe de lo sucedido por eso el enfoque de género nos lleva a que se mire con otra lupa este tipo de testimonios y se busque no quiere decir que no haya prueba en esto si vuelvo y recalco algo que siempre he repetido no se trata de omitir la prueba sin lugar a dudas los requisitos para la decisión final debe soportarse sobre como nos lo dice nuestras normas constitucionales y legales un debido proceso sobre pruebas legalmente allegadas al proceso lo que quiere decir es que lo que debemos hacer es utilizar un tipo de lupa distinta de valoración probatoria distinta cuando aplicamos el enfoque de género y tener en cuenta todas estas circunstancias particulares que como por ejemplo la valoración de testimonios de la familia tener en cuenta que es conocido por todos que estos actos generalmente se realizan en espacios cerrados o en espacios donde no hay terceros que puedan dar fe de ello se reducen muchísimo las pruebas y podemos utilizar los hechos indicadores para poder tomar indicios que permitan a través de las pruebas recaudadas documentos fotografías testimonios de familiares la declaración de la propia víctima que nos permitirán tomar un juicio más acertado dando protección a la víctima de los hechos acadecidos aquí también entonces tenemos una cosa muy importante para los jueces de familia los efectos de la violencia contra la madre sobre el hijo menor de edad no olvidar que cuando hay violencia por parte de uno de los miembros de la familia por ejemplo cuando hay violencia contra la madre esta violencia el solo hecho violentar a la madre significa violencia psicológica contra los menores de edad por eso cuando las defensas se plantea que si bien yo agredía a mi esposa pero nunca le hice daño a mis hijos no es cierto porque estas sentencias nos demuestran también ya con un análisis jurisprudencial sobre cómo la violencia que se hace frente a otros miembros de la familia repercuten en el desarrollo psicológico de los niños y por tanto quienes ejercen violencia al interior del hogar igualmente lo está haciendo sobre los menores de edad que allí están es importante tener en cuenta esta 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 teoría esta jurisprudencia luego dejo compartir entonces ya mi pantalla para concluirles entonces que las fuentes en general las fuentes que deben aplicarse en el enfoque diferencial son las fuentes formales del derecho que sin lugar a duda es la ley que está integrada por la constitución el bloque de constitucionalidad que a su vez comprende los convenios internacionales según nuestra constitución la fuente la jurisprudencia es un criterio auxiliar pero por desarrollo jurisprudencial de la misma corte constitucional sabemos que debe aplicarse a casos análogos de manera obligatoria cuando se trate ratio decidendi núcleo esencial de derechos fundamentales derechos humanos donde la corte ya ha definido cláusulas de interpretación obligatoria para todos los funcionarios judiciales y que cuando vamos a aplicar a un caso concreto algún tipo de disanalogía lo debemos hacer en forma expresa es decir debemos decir por qué el hecho no es análogo al que decidió la corte y por qué nos apartamos de esa jurisprudencia pero debe dejarse claro que si se conoce la jurisprudencia tanto nacional como internacional en el caso concreto para ser aplicada y que los principios que también irradian en las fuentes de derechos son el principio de igualdad y principalmente un principio que debemos empezar a trabajar con maíz que es el principio de libertad las mujeres y estas personas de especial protección constitucional son libres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo sobre su vida a consentir o no sobre las decisiones que se toman a su alrededor y que no pueden ser juzgadas o reactivizadas o tratadas con estereotipos y mucho menos cuando se trata de un funcionario judicial y finalmente decirle a los señores abogados o estudiantes que están aquí que este es un tema que debe ser tenido en cuenta al momento de hacer solicitudes peticiones demandas y que incluso los abogados o terceros pueden hacerle ver al juez que en ese caso particular se deben aplicar estas fuentes que hemos estudiado durante estas tres secciones y que espero pues haya sido una explicación más clara que nos lleve a conocer aunque hay mucho material también para desarrollar sobre cómo debemos hacer el enfoque diferencial o de género muchas gracias doctora María Lucero esta vez presta entonces a responder las preguntas que se hayan formular muy bien doctora Calero muchísimas gracias por esa disertación tan clara tan oportuna tan ponderada vamos al fragmento de preguntas doctora Bárbara la primera la jurisprudencia es una fuente del derecho internacional público si señora como lo vimos la jurisprudencia es una fuente del derecho internacional público de acuerdo a los criterios del derecho suave que dan este tipo de interpretación doctora Calero la jurisprudencia es aplicable como fuente del derecho en las decisiones judiciales sobre el enfoque de género efectivamente la jurisprudencia debe aplicarse de manera obligatoria en aquellos aspectos en que nos ha aclarado la corte constitucional que constituye un precedente judicial obligatorio y que en caso de apartarse de ella técnicamente lo que se debe hacer es la disanalogía es decir expresar por qué el hecho es distinto y por qué se aparta el funcionario judicial de esos precedentes jurisprudenciales ya sea a nivel nacional o a nivel internacional doctora Calero las providencias de las altas cortes sobre la aplicación del enfoque diferencial o de género es criterio orientador aplicable en las decisiones judiciales efectivamente es un criterio orientador es obligatorio que conozcamos la jurisprudencia que la busquemos tenemos una herramienta muy práctica en la página de la rama judicial hay un lugar que se llama un micrositio que es de la comisión de género allí se publican muchísimas de las jurisprudencias y yo invito a todos los que están conectados a esta videoconferencia que por favor exploren el sitio y busquen este tipo de decisiones que nos apoyarán tanto en las decisiones judiciales como en los trámites administrativos que van a surtirse a nivel nacional nuestro agradecimiento especial a la doctora bárbara Liliana Talero por su generosidad con esta clara y ponderada explicación sobre los referentes jurisprudenciales que sirven de fundamento para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia y que nos permite profundizar en el estudio de los estándares internacionales en materia de enfoque de género para una adecuada y oportuna atención diferenciada como bien lo dijo la magistrada Talero se requiere una justicia no con rostro de mujer o de hombre sino una justicia con rostro humano una valoración probatoria objetiva aplicando como ella lo ha venido explicando las fuentes y todos los instrumentos nacionales e internacionales para ello extirpando todo tipo de estereotipos desafortunadamente afincados en una cultura ancestralmente machista muchas gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales y a las demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual y a propósito del tema de hoy nos despedimos con una frase del escritor francés Charles Fourier la extensión de los derechos de la mujer es el principio básico de todo progreso social muchas gracias feliz resto de día para todos y para todas